Hola, cuando cocines, aprovecha el calor residual, te ayudará a ahorrar energía. Eso sí, pon siempre la tapa y utiliza un recipiente con el fondo ligeramente superior al diámetro del fogón. En este caso, esta agua se mantiene caliente una hora después de la finalización de su cocción. En concreto, se mantiene a 48 grados centígrados. Es un consejo de la Escuela de la Energía. Gracias por ver el video.